Muy buenos días a todos, al staff de Migrotic por incluirme en la agenda el día de hoy. Y felicitarles por estos eventos que andan realizando en toda la zona. El día viernes, igual hubo un evento bien concurrido en San José, Costa Rica. Y pues me alegra que el día de hoy sea algo similar aquí en Tegucigalpa. Mi nombre es Wilmer Almazán. Soy ingeniero en sistemas y soy el ingeniero de red de una empresa que se llama Websoft Honduras. Tengo 10 años de experiencia aproximadamente utilizando Migrotic. También soy trainer certificado de la marca. Y pueden visitar mi sitio web que es consultormigrotic.com. Actualmente pues también soy pasante de web development y network security. Y pues el día de hoy vengo a compartir un tema de enrutamiento. Tanto con los presentes como también con las personas que nos están viendo a través de YouTube Live. Y sé que en estos eventos tenemos usuarios de diferentes niveles de conocimiento. Y pues este tema orientado para personas emprendedoras y para darles una idea de cómo ellos pueden iniciar con pie derecho en todo ese recorrido y todo el trabajo del mundo de redes. Pues normalmente pues cuando un emprendedor inicia y comienza a ofrecer el servicio de internet en alguna zona donde haya visto la necesidad y quiere satisfacer esos requerimientos. Pues lo más sencillo. O sea, necesita una conexión de internet, un router, un nodo con cierta cantidad de APs. Y pues lo más fácil conectar la red en modo bridge y pues ahí no vamos a tener ningún problema. Siempre y cuando esa red pues esté con una cantidad de usuarios un poco pequeña. Tal vez digamos 20, 25, 30. Pero si ya nosotros estamos pensando en algo más grande o de lo anterior pasamos a esto. O sea, a medida vamos teniendo mayor demanda de parte de nuestros usuarios. Entonces en este escenario, si nosotros seguimos pensando en mantener esa red en modo bridge o plana. Pues ahí si ya nos pueden venir los dolores de cabeza, nos va a tocar que comprar bastante café. Entonces es por ello que mi recomendación es que si estamos iniciando, que de una vez inicialmente visualicemos hacia adelante. Que ya comencemos con una red enrutada y no comencemos con una red de esa manera que está ahí. Entonces una red en modo bridge o plana, pues conecta diferentes segmentos de red, formando una sola subred. No necesitamos router, solo el inicial. Luego lo vamos poniendo bridge y vamos creciendo y todo eso va en modo plano. Entonces ahí lo que manejamos es una sola tabla de direcciones max. Pero podemos encontrarnos con varios problemas en el camino. Los tres principales que se me vienen a la mente ahorita, son esos tres que están ahí. Inundación de red. Vamos a tener un dominio de broadcast muy extendido. Y podríamos tener loops en capa 2. Entonces aquí tenemos un diagrama de qué significa una inundación de red. Entonces aquí pues todos los paquetes que entran, se van a enviar por todas las interfaces, excepto por la que el paquete ingresó a la red. Entonces prácticamente estamos llegando a todos los puntos que tenemos en nuestra red. Entonces obviamente eso genera un cierto tipo de tráfico, que si ya tenemos bastantes nodos en las redes, eso ya va a tener cierta incidencia en cuanto al desempeño y al rendimiento de esa red. Y el segundo item pues era un broadcast extendido. O sea, el broadcast es algo normal. No es algo que vamos a decir que es negativo, pero sí ya se viene tornando negativo cuando ya tenemos una red demasiado extendida, así como eso que estamos viendo ahí. Entonces es como que tengamos un switch, si tenemos 500 clientes, que tengamos un switch con 500 clientes y todo ese tráfico de broadcast está pasando por toda esa red. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y el tercer problema, pues podemos tener loops de capa 2. Eso significa que podemos tener varias rutas en los conmutadores, simulando algo así como lo que tenemos en ese diagrama. Entonces si tenemos una red plana, pues va a ser un poco difícil para saber exactamente en qué punto tenemos ese problema. Entonces, por suerte, pues mi ROTIC, todo lo aparte de switches, ya traen activo el STP para poder detectar, por ejemplo, en qué puerto estamos originando los loops. Pero obviamente, si podemos eliminar el problema raíz, pues sale mejor hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos para eso? Tenemos una red ruteada. Y en este caso yo les vengo a hacer un ejemplo básico del protocolo SPF. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener? Si en lugar de tener una red plana, tenemos una red ruteada. Pues aquí les listo cinco, pueden haber muchos más, pero los cinco más representativos son los que están en esa lista. El primero, vamos a tener segmentación de los dominios de broadcast. Entonces, en lugar de tener, así como vimos en el diagrama anterior, el broadcast extendido en toda la red, vamos a tenerlo segmentado por nodos. Segunda ventaja, escalabilidad. Nos va a dar prácticamente lo mismo tener una red con 10 nodos que tener una red con 30, 40. Entonces, el hecho de ir creciendo en sí no nos va a representar mayores problemas en cuanto a la parte de ingeniería, ya que básicamente vamos a ir de la misma lógica. Entonces, se nos facilita el trabajo. Tercer punto, la tolerancia ante fallas. A diferencia de la red en modo bridge, que si teníamos un problema de loop, se nos puede caer toda la red. O sea, de esta manera, pues ya eso va a ser más reducido si tenemos algún tipo de problema de esa naturaleza. Y aquí viene en relación con el cuarto punto, que es la disponibilidad de servicio. Y también el número cinco, una red de transporte redundante. Ya que OSPF, pues nos permite, si se cae una de las rutas hacia uno de los nodos, si tenemos más rutas hasta ese punto, pues automáticamente nos va a redirigir el tráfico por otra de las rutas. Entonces, vamos a tener redundancia hasta ese nivel. El ruteo, pues existen dos tipos, el estático y el dinámico. En sí, el ruteo, pues es mandar los paquetes de internet a través de cada uno de los routers que conforman la red. Y el estático, pues no lo vamos a hacer manualmente. Entonces, si solo tenemos tres routers, tenemos una red en un laboratorio, en la casa, y no queremos meternos al rollo de enrutamiento dinámico, pues lo podemos hacer estático. Porque solo vamos a tener una cierta cantidad de redes limitada. Pero si ya estamos pensando en un nivel empresarial, pues va a ser prácticamente imposible o extremadamente tedioso, o sea, hacer toda esa manipulación de rutas manualmente. Entonces, lo más fácil, pues dejárselo a los protocolos de enrutamiento dinámico. Y en general esos protocolos se dividen en dos categorías. Entonces, los interior gateway protocols o IGP, y los exteriores, que ahí tenemos a BGP. Dentro de los interiores, que vamos a decir que los IGP serían para la red LAN, digamos, de una empresa. Entonces, ahí tenemos dos tipos de protocolos. Uno que son de vector distancia, que dentro de esos tenemos a RIP y IGRP. Y están los de estado enlace, que podemos mencionar a OSPF, de ISIS. Y precisamente de OSPF, es del que vengo a hablarles el día de hoy. Entonces, OSPF trabaja, como está dentro de la categoría de IGP, dentro de una red interna. Que vamos a denominarle a esa red, sistema autónomo. Entonces, si tenemos nuestra empresa, toda nuestra red va a ser un sistema autónomo o AS. Entonces, ¿qué es un sistema autónomo? Es un conjunto de redes o de routers, que manejan una sola política de enrutamiento, y que se ejecuta bajo una administración común. Entonces, que en este caso sería OSPF. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos tres redes. La central está manejada a través del protocolo OSPF. Y las dos que están en los lados, pues, las manipulan otras políticas de enrutamiento. ¿Qué significa OSPF? OSPF, pues, es OSPF, es PathFerts. Y está definido en el RFC 2328. Como les mencioné, es un IGP, Interior Gateway Protocol. Y para hacer el cálculo de las distancias de todas las rutas, pues, utiliza un algoritmo que se denomina algoritmo de Dijkstra. Entonces, si nosotros tenemos una red de esta forma, entonces, cada uno de estos enlaces, pues, tiene un costo. Que en sí, el RFC, pues, no define cómo se va a calcular ese costo. Eso queda criterio de cada uno de los fabricantes. Entonces, Migroting lo hace, basado en el ancho de banda que transporta, las diferentes categorías de conexión que podemos tener. Si es Ethernet, Gigabit, etcétera. Entonces, Dijkstra lo que hace, que si nosotros tenemos una red de esta manera, va a calcular cuál es el camino más corto para llegar de EF a B, basado en los costos de cada uno de los enlaces para llegar hasta ese punto. Y trabaja en el protocolo IP del puerto 89. Para ya entrar en funcionamiento, pues, OSPF, nosotros podemos tener una sola red. Pero normalmente se recomienda que no podemos tener más de 80 routers trabajando con OSPF. Entonces, para evitarnos ese inconveniente, pues, OSPF tiene algo creado que se denomina áreas. Entonces, nosotros podemos agrupar grupos de routers que van a trabajar manejando todas las rutas dentro de esa área. Y aquí tenemos una área central que se denomina backbone. Donde se da toda la parte de comunicación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta red. Tenemos la parte central, que es el área backbone. Y tenemos cuatro áreas adicionales. Entonces, cada una de estas áreas puede tener cualquier cantidad de routers. Siempre y cuando lo recomendable es que sean menos de 80. Y todas las rutas que se manejan internamente dentro de esta área. Y para que estas rutas sean conocidas en las otras áreas, pues, hay un router designado aquí en esta área central. Que es el que se encarga de hacer la comunicación a todas las demás áreas. Y eso no reduce el tráfico dentro de la red. Uno de los requisitos para esas áreas es que todas las áreas tienen que tener comunicación directa con el área backbone. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la área que está en color lila. Que no tiene conexión directa con el área backbone. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un túnel virtual. Para simular que esa área tiene conexión directa con el backbone. Cada una de esas áreas tiene un ID. Que está formado de esta manera. Es de 32 bits. Entonces, siempre el área backbone tiene que ser la 0, 0, 0, 0. No podemos cambiar eso. Ya está definido por defecto. Y las otras áreas, y nosotros las vamos a nombrar, pero no pueden existir dos áreas que tengan el mismo ID. Dependiendo de la posición que tienen los routers en la red, así tienen su nombre. Podemos clasificarlos por el tipo de routers. Entonces, basados en eso, podemos tener estos routers que están en el área backbone. Que si se fijan, solo tienen comunicación con los routers que están en el área backbone. Entonces, estos dos routers son routers internos del área backbone. También tenemos los dos routers adicionales, que sería este con este. Que tienen interfaces conectadas al área backbone, pero también tienen interfaces conectadas con otras áreas. Entonces, esos routers se llaman AVR. Y luego tenemos routers internos de las áreas, que únicamente tienen conexión con un AVR. Entonces, todo esto es un sistema autónomo. Y, obviamente, vamos a tener un router que va a tener conexión con otro sistema autónomo. Que en este caso, por ejemplo, es este que está acá. Entonces, ese router se denomina ASVR. Entonces, en general, esos son los tipos de routers que se manejan en una red OSPF. Voy a mostrarles todo el proceso de cómo podemos hacer una configuración sencilla, sin profundizar mucho en algunos conceptos que se manejan internamente. Ya que la idea de la presentación es que todos tenemos una idea general. Y si ya se quiere profundizar en un tema específico, pues ya nos tomaría bastante tiempo. Inclusive hay una certificación que básicamente es el tema. Entonces, es bien difícil cubrirlo en 45 minutos. Por aquí, por ejemplo, tenemos esta red. Que vamos a manejar dos áreas. El área backbone, que es la que está en color amarillo. Y las dos áreas adicionales, que es la que está en la izquierda, que es el área 1 y el área 2, que está en la parte derecha. Entonces, aquí, básicamente, si queremos tener una red en OSPF, vamos a seguir esa secuencia de pasos que tenemos en ese diagrama. Son siete pasos. El primero, pues vamos a hacer configuración de direcciones IPs. Vamos a ir viendo cada uno de los pasos a detalle para que no tengan problemas y que no van a entender algunos conceptos. Entonces, aquí en el direccionamiento de direcciones IP, pues, si lo van a hacer a través del Winbox, sería de esta manera. Entonces, se van al menú IP, addresses, y aquí van a ir registrando cada una de las IPs y las redes que van a manejar. Y aquí sí puede ser bien importante a la hora de hacer la planificación del direccionamiento IP. Primero, que tenemos que manejar bastante bien la parte de subnetting, ya que de esa manera, posteriormente, nos va a permitir hacer sumarización de cada una de las redes y no tener una tabla de roteo exageradamente grande, con muchas entradas. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, tener una idea de cuál es el tamaño de la máscara que vamos a tener en esta área, la que vamos a tener en esta área, y a partir de esa máscara, pues, crear las subredes, siempre dejando un espacio para crecer posteriormente. Y de esa manera, pues, generamos las subredes que van a pertenecer a una máscara más grande. Entonces, eso nos va a permitir, posteriormente, hacer la sumarización de esas direcciones. El segundo paso, tenemos que agregar una interfaz lookback. Para los que no saben, pues, una interfaz lookback es, en este caso, en Mikrotik, un bridge, está vacío. Entonces, ¿para qué no funciona eso? Pues, básicamente, en los procedimientos internos que hace OSPF, pues, hace un cálculo del ID. Entonces, ese ID está basado en una IP, que sería la IP más baja que tenga las interfaces activas del router. Entonces, si cuando comienza a trabajar OSPF, se toma la IP de una de las interfaces físicas, y por X razón, esa interfaz física se cae, entonces, vamos a tener un problema, ahí va a comenzar el flapping y problemas. Entonces, por eso vamos a crear esa interfaz lookback, para que esa IP que le ponemos a la interfaz lookback, que va a ser una IP barra 32, entonces, esa vamos a ponerla como ID. Y de esa forma, vamos a estar totalmente seguros de que esa interfaz no se va a caer, porque es una interfaz virtual. Luego que ya tenemos, bueno, ahí está el mensaje, que esa interfaz lookback nunca se nos va a caer, y nos va a evitar bastantes inconvenientes. Entonces, para agregarla, pues, simplemente nos vamos a bridge, agregamos la interfaz, y eso sería todo. Y luego le vamos a poner una dirección IP. Entonces, que también es recomendable que sea barra 32. Y también hay que recalcar que no se puede repetir. O sea, no puede existir otro router en la red, que vaya a tener la misma IP, porque entonces ahí va a haber un conflicto de IDs, y vamos a tener problemas. Tercer paso, vamos a crear las áreas OSPF. Vimos que estaba el área backbone, y teníamos el área 1 y el área 2. Entonces, para eso, si ya vamos a entrar al menú routing, y ahí tenemos el submenú OSPF, y tenemos una de las pestañas que dice áreas. Entonces, simplemente le damos al más, y vamos a agregar el área 1 y el área 2, porque el área backbone ya viene por defecto. Entonces, no necesitamos agregar el área backbone, ya viene con el ID 0, que es el que tiene que tener. Entonces, aquí simplemente vamos a agregar el área, ponemos el nombre y el ID. Y luego le damos OK, y eso mismo se va a hacer con las dos áreas que estaban en el diagrama. Luego de eso, tenemos el cuarto paso, que es donde vamos a registrar las interfaces que van a estar participando en el OSPF. Ahí lo que se agrega son las interfaces que están conectadas con otros routers o OSPF. No vamos a agregar interfaces internas de las redes LAN que vamos a manejar, sino que son las interfaces que están conectadas a otros routers. Entonces, igual, en routing o OSPF, aquí tenemos la pestaña interfaces, y son tres valores los que tenemos que fijarnos. Primero está interfase, donde vamos a seleccionar la interfase, y tenemos Ether 1, Ether 2 o X. Y luego tenemos la parte de costo. Podemos dejar el valor que viene por defecto, o podemos ponderar ese costo de acuerdo a la capacidad de ancho de banda que va a estar manipulando esa interfaz para que tenga mayor prevalencia sobre otra interfaz, si en algún caso tenemos una interfaz con más ancho de banda. Y en Network Type, pues aquí tenemos varios tipos de conexión, pero lo ideal sería siempre seleccionarlo de punto a punto y utilizar las IP barra 30, en los links que van a ir de router a router. Y las interfaces en Mikrotik tienen un valor por defecto de 100, pero recuerden, ahí podemos nosotros borrar ese valor y poner cualquier valor que nosotros queramos para acomodarlo a la realidad de nuestra red. Luego que ya tenemos eso, pues pasamos al paso número 5, que sería agregar las redes OSPF. Entonces igual está Routing, OSPF, Networks, y las redes que ahí vamos a agregar son las redes que nos están comunicando con los routers vecinos. Entonces no vamos a agregar redes LAN, sino que solamente las redes que nos están intercomunicando con el resto de routers, los routers vecinos únicamente. Entonces acá solo escribimos la red, no la dirección IP, sino que la red. Y seleccionamos el área a la que esa interfaz, a la que esa red está conectada. Está en el área Backbone, está en el área 1, está en el área 2. Y el penúltimo paso de este esquema que les estoy mostrando es redistribuir las rutas. Entonces ya tenemos los routers conectados, ya tienen comunicación OSPF, pero hasta ese punto todavía no les hemos dicho a los routers qué es lo que van a hacer con las rutas que ellos tienen. Entonces ahora viene el paso número 6, que es redistribuir las rutas. Entonces ahí básicamente Microtik nos muestra dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que iba a depender de las políticas que nosotros queramos utilizar. Entonces por ejemplo acá tenemos esta red que está utilizando la tipo 1. Entonces si se fijan aquí tenemos conexión desde este router hasta acá. Entonces tenemos aquí tenemos un costo de 10 y aquí tenemos un costo de 9. Entonces con la redistribución tipo 1 se va a entregar la ruta del camino más pequeño basado en todo el paso de los routers que están internos. Entonces aunque esta interfaz de aquí es 10 tiene mayor costo que esta, va a seleccionar esta ruta porque la ruta total hasta acá es menor que la otra. Mientras que en el tipo 2 la diferencia es de que hace la selección basada en el siguiente. Entonces por ejemplo aquí va a seleccionar esta ruta sin interesar de que este camino de aquí sea más costoso que el de arriba. Una vez tenemos definida cuál es la política que vamos a utilizar pues nos vamos a ir a routing o SPF tenemos una pestaña ahí que se llama instancias ya viene agregada una instancia por defecto no vamos a crear una nueva simplemente abrimos esa y vamos a editarle algunos valores. El primero es el router ID. Ese router ID si recuerdan mencionamos que iba a ser la IP que le habíamos asignado a la interfaz del lookback. Entonces vamos a ver qué IP tenía la interfaz del lookback y esa la vamos a colocar ahí. Luego tenemos esta sección que es donde nosotros vamos a especificarle ese router cómo va a manipular todas las rutas que él tiene que en este caso pues simplemente vamos a tener esta parte de rutas conectadas para los routers internos. entonces le decimos va a ser una redistribución tipo 1 entonces abrimos el menú y nos dice tipo 1 entonces rutas conectadas serían para los IR también tenemos esta otra debajo que es redistribuir rutas de otros routers otras rutas o SPF que eso únicamente lo vamos a hacer en los AVR que son los routers que tienen interfaces conectadas al backbone y a las otras áreas. Aparte de eso si tenemos algún router que tiene conexión a internet o más de un router y ese router tiene una ruta por defecto entonces podemos acá configurar si queremos que esa ruta se entregue en la red o si simplemente no queremos que se entregue. Entonces eso lo vamos a manejar en esta parte si tenemos una red que tiene varios routers si tenemos dos routers que tienen ruta por defecto y ambos routers tienen seleccionada que redistribuyan esa ruta por defecto entonces o SPF va a ser el cálculo de cuál es la ruta más corta para salir a internet y por ese gateway va a estar saliendo cada uno de los routers entonces no necesariamente todos los routers van a estar saliendo por el mismo gateway. Si se da el caso de que las rutas para salir a internet tienen el mismo costo entonces o SPF va a ser un SMP que lo que significa que va a ser una ruta con más de un gateway entonces va a estar como balanceando hasta cierto punto todas las salidas a internet a través de los dos routers que se están manejando. Luego que llegamos hasta ese paso número 6 pues ya le dijimos a todos los routers de SPF se redistribuyen las rutas que ustedes tienen entonces ahí vamos a tener conectividad total entre toda la red. Si queremos hacer un ping del área 1 al área 2 pues tenemos que tenerlo. Entonces vamos a poder comunicar todo. Si ya queremos manejar políticas de acceso para ciertos tipos de IPs pues eso lo vamos a manejar en el firewall. Entonces ya tenemos que hacer manipulación el firewall como vamos queremos las comunicaciones internas de la red. Luego que tenemos eso pues ya todos los routers van a tener una tabla de ruteo que va a ser parecida a esta donde si se fijan aquí pues tenemos los indicadores de los tipos de rutas entonces por ejemplo esta es ADO entonces ADO significa que es una ruta que fue aprendida a través de OSPF. Entonces no vamos a agregar ninguna ruta en ningún router sino que automáticamente esta tabla se nos va a generar en todos los routers. Ahora hasta aquí todavía si se fijan tenemos por ejemplo esta red 00, 016, 032, 040 entonces como que de eso ahí podemos hacer algo entonces ¿qué podemos hacer? sumarizarlas en lugar de tener este montón de rutas o podemos tener ¿qué? 50 subredes ahí entonces en lugar de tener 50 rutas podemos sumarizarlas en una sola entonces por ejemplo aquí estoy sugiriendo barra 23 pero igual eso es a criterio del ingeniero que diseña la red ya que va a basarse de acuerdo al requerimiento de IP que vaya a necesitar en cada una de las áreas entonces ¿cómo hacemos esa sumarización? entonces en Mikrotik se llama Area Range entonces se configura en el AVR ya que es el router que controla las redes que son anunciadas en el área con la que tiene comunicación y con eso vamos a reducir el tamaño de esa base de datos de la tabla de enrutamiento entonces igual como siempre en Mikrotik bastante sencillo de hacer eso routing o SPF Area Range entonces aquí seleccionamos el área la red sumarizada y damos click en Advertise para poder conseguir la sumarización entonces ¿cuáles son los AVR? son los routers que tienen comunicación con estas áreas en este caso como solo son dos áreas entonces todas las rutas de esta área pues obviamente no las podemos sumarizar porque se necesita cuando hay tráfico de aquí hacia acá pues ya necesitamos saber hacia qué router va a ir internamente entonces si estamos de aquí desde este punto de vista lo que va a estar sumarizado va a ser esto y a la inversa si estamos acá vamos a tener sumarizado aquí porque por ejemplo a esta área no le interesa que aquí tengamos una ruta 3.0 3.16 3.16 le interesa que toda la red 3.0 barra 23 que si quiere ir a esa red va para acá ya como están las subredes solo le interesa este router y él es el que va a hacer el trabajo de decirle a dónde van a errar entonces después de aplicar ese area range en lugar de tener la lista de rutas no va a aparecer una entonces entonces estamos en R4 entonces ya nos aparece la red sumarizada en lugar de varias redes conclusiones pues una red bridge una red en capa 2 vamos a trabajar según las direcciones max fácil de aplicar configurar solo vamos conectando cables y saltando pero tenemos el problema que no se segmentan los dominios de difusión por lo que nos va a generar problemas a mediano corto o largo plazo entonces con ya una red en capa 3 utilizando SPF por ejemplo podemos tener mejor rendimiento hacer obtener mayor capacidad y garantizar una mejor calidad incluso luego de SPF podemos implementar otras cosas adicionales pero para todas las personas que ahorita están en bridge pueden dar el primer paso a SPF y migrotec pues tiene una gama de equipos impresionante incluso en un router de 19 dólares ustedes pueden configurar redes o SPF y eso mismo que hacen ese router de 19 dólares luego lo hacen uno de 3 mil entonces hay una versatilidad impresionante si llegan a un rack y no pueden poner un cable pues pueden conectar esto que se llama GUM solo lo conectan en el puerto USB del router le genera una red inalámbrica y van a poder acceder vía consola a los routers y pueden hacer los del teléfono no necesitan estar conectando cables o llegar a zonas complicadas solo que aquí si ya lo tienen que hacer a través de la consola no pueden hacerlo a través del del Wimbox entonces recomendación final para los WIPS que inician y para los que tienen planes de iniciar hay que comenzar en capa 3 para crecer más rápido de esa forma pues he cubierto la parte de OSPF y si tienen alguna consulta pues con mucho gusto puedo ayudarles ¿sería? buenos días cuando mencionó el Firewall ¿ese es aplicado en todos los routers o solo en la Gateway? pues eso queda criterio si usted quiere tener las políticas del Firewall en cada uno de los routers lo puede hacer así o puede tener un router core y manejar todo desde uno ahí va a depender del criterio del ingeniero de la red o sea usted puede hacer perfectamente todo eso porque recuerde que hay comunicación total y puede designar un router con mayor capacidad como core y de esa forma poder tener equipos menos robustos en los nodos para que la inversión no sea tan grande aunque igual con Microtik todos los routers tienen buen precio pero si podemos manejarlo de esa forma tener un router central de alta gama y podemos tener routers intermedios en los nodos ya en los nodos digamos un cliente tenga digamos una computadora infectada de virus yo sé que queda aislada pero usted siempre sugiere dejarle ese router de border protegido o siempre el gateway lo protege dije pues lo mejor es que aplique políticas locales en los routers para evitar inconvenientes porque hasta cierto punto o sea ese router va a ser como una mini red entonces si podemos aplicar políticas de seguridad pues mucho que mejor para no dejar que ese problema llegue hasta hasta el core correcto muy bien muchas gracias una pregunta varias usted mencionó primero redes planas verdad que si vamos con todo plano vamos a tener problemas la diferencia entre comenzar con una red plana y comenzar con una red un poco más estructurada la hace la configuración no los equipos porque usted dice que un equipo de 19 dólares puede hacer OSPF sin problemas si es que normalmente por ejemplo cuando alguien comienza se va a cualquier tienda de tecnología y compra un router es un switch inclusive que no es ni administrable de 200 lempiras y ya se lo ponen en un nodo con clientes conectados entonces la diferencia en sí cuando yo les mencioné lo de microtik es de que microtik es router OSPF entonces el sistema operativo es similar en todos los dispositivos entonces por ejemplo puede tener un hub mini de 19 95 y va a tener el mismo sistema operativo que un router 1072 la diferencia es la capacidad de procesamiento la memoria todo eso pero en sí el sistema operativo para hacer la manipulación de paquetes es igual pero obviamente con un router de 19 dólares no va a manejar un millón de paquetes pero en sí sí hay una incidencia en la parte de equipo porque no es lo mismo que usted coloque un switch para ponerlos en la sala de la casa que conectar un switch microtik que inclusive si está en una red plana tiene el spanning tree que le puede detectar a través de qué puerto está generando un loop y bloquear esa interfaz por cierto tiempo para que usted pueda encontrar el problema pero si podemos aislarlo a través del enrutamiento de SPF pues mucho que mejor otra pregunta usted mencionó los tipos de métrica hay tipo 1 y tipo 2 ¿verdad? el tipo 1 busca la ruta menos costo para hacer por ahí el tráfico y la otra solo suma y lo tira por ahí ¿cuál es el beneficio entre tipo 1 y tipo 2? porque uno busca la más corta y el menor costo y la ruta por ahí pues normalmente yo uso la tipo 1 porque a mí lo que me interesa por ejemplo si yo para llegar a cierto punto me cueste menos entonces voy a ver la ruta total hasta llegar allá mientras que tipo 2 solo me va a ver el siguiente salto que voy a dar y no le interesa que pasa de ese salto para allá entonces probablemente nos salga muchísimo más costoso irnos por por la ruta que al inicio nos parezca más 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 óptima entonces por eso mi preferencia por la tipo 1 porque ahí se analiza los costos de toda la ruta desde la fuente hasta el destino si porque en esencia yo lo que me pregunta es ¿para qué es la ruta 2? o sea ¿en qué escenario se usa la ruta 2? que igual es la más costosa pero está disponible no pues criterios por ejemplo si usted tiene un link extremadamente grande o sea eso realmente es un criterio del ingeniero de la red cada quien trabaja su estilo y si alguien elige el primer salto pues es una decisión de ingeniería gracias sí buen día no sé si si ha jugado usted en el OSPF con el tiempo de los hello packets y de la declaración de ruta muerta la pregunta va encaminada a qué tanto se puede reducir esos tiempos para producir una conmutación más rápida evitando que la ruta se vuelva inestable pues la manipulación bueno para los que no saben los hello packets son mensajes que se están mandando los routers cada cierta cantidad de segundos para para decirse pues aquí estoy y mantener la comunicación activa y no declarar esa interfaz como caída pues esa manipulación va a depender de cómo sea la calidad de enlace que nosotros tengamos entre los routers por ejemplo si tenemos el router core y abajo tenemos un cable gigabit conectado al otro router pues va a ser totalmente diferente esa manipulación de tiempo de 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 los paquetes a comparación de si tenemos un router aquí y el otro lo tenemos a 10 kilómetros de distancia entonces ahí nosotros vamos a jugar con esos tiempos dependiendo la calidad de links que vamos a tener pero usualmente la sincronización entre los routers es bastante rápida y más que todo si tenemos las interfaces el tipo de network type en punto a punto en la configuración de interfaces ¿Qué tal ingeniero? Mucho gusto Carlos Salinas de InnovaSolution ¿Nosotros podemos implementar OSPF independientemente del tipo de topología que utilicemos? Pues habría que ser un análisis pero sí OSPF puede ser implementado en cualquier tipo de topología de red probablemente dependiendo de cómo tenga la estructura recuerde necesitamos tener comunicación con el área backbone entonces tal vez habría que hacer algunos ajustes ahí para tratar de utilizar la menor cantidad de links virtuales ya que podemos usar ese recurso pero lo ideal es tener conexiones directas al backbone y no abusar de los links virtuales buen día ingeniero quería preguntar yo no vi MPLS ahí pero si se utiliza o no si MPLS es otro protocolo que podemos utilizar luego de dar el primer salto de OSPF pues ya podemos continuar con MPLS que ya ese ya no es un protocolo de enrotamiento que es el tema que estoy tratando hoy sino que es otro tipo de protocolo pero así con OSPF puede funcionar bien la red internet y todo si si redes bueno yo he visto casos en internet de redes hasta 2000 routers trabajando perfectamente MPLS ya está un poquito más arriba el nivel así que para un emprendedor que es el tema que estamos tratando ahora pues como que sería muy arriba sería comenzar con esto y luego pensar en ese segundo paso ok gracias buenos días hablamos de cantidad máxima de routers en un OSPF pero la cantidad mínima solo con dos puedo hacer ese tipo de ruteo porque estamos hablando que vamos a empezar a crecer ordenadamente entonces que cantidad mínima de routers necesito para eso pues lo ideal en ese caso sería que por lo menos tenga más de un nodo porque igual si solo tiene un router y un nodo sería como ilógico hacer compartición de rutas si pero con dos tres dos áreas necesito nada más si no igual incluso puede tener una sola área o sea puede tener una sola área backbone con varios con más de un router no necesita tener dos áreas las áreas están recomendadas cuando va a tener bastante cantidad de routers entonces puede ir seccionando pero si solo va a tener tres routers pues no va a haber mucha diferencia en cuanto a rendimiento si tiene una o solo la backbone tiene una adicional gracias no sé si vale mi comentario o sea lo que dice él es que cuánto menos tengo que tener para poder comenzar con ESPF pero lo que usted dice más es comenzar ordenado o sea yo puedo tener tal vez uno pero es ver al límite que voy a llegar y ir ordenadamente para administrar bien la ruta pues lo mínimo harían dos routers entonces porque ahí usted va a poder tener la comunicación de las redes LAN de un router con el otro entonces con dos routers ya puede hacer la conexión con ESPF y va a tener conectividad entre las redes que tenga designadas cada uno de ellos más que todo es ir ordenado y ir haciéndolo poco a poco siempre con ESPF para no tener problemas en el crecimiento exacto more questions ok thank you Wilmer for your presentation gracias